Voy a ir a ese. Ok. Entonces, lo que estamos haciendo hasta ese punto son las configuraciones que son disponibles para nosotros en Paratext. De configuración de idioma, de versificación un poco, de referencias, de números, de comillas. Esas son las configuraciones que son disponibles. Ahora, vamos a empezar con el proceso de verificación. Bajo el menú de verificación, y en específico, vamos a empezar con dos, que son números de capítulo y versículo y marcadores. Entonces, voy a cambiar de nuevo a Paratext. Y cuando estoy en Paratext, bajo verificación, hay una opción de ejecutar verificaciones básicas. Y hay varias opciones de verificaciones que podemos hacer. Para mí, esa es la ley. Esa es la ley. Debe empezar con uno y arreglar eso y después agregar el segundo. Los primeros dos opciones aquí de verificar, no tienen inventarios específicamente. Esas tienen configuraciones. Número de capítulo y versículo está basado en la versificación. Marcadores está basado en el estilo, el ojo de estilo. Entonces, depende en qué versificación tiene, en qué ojo de estilo tiene, va a haber los errores. Entonces, la idea aquí es que debe empezar y hacer solo una opción. Ahora, aquí abajo, necesito seleccionar qué libros voy a verificar. Ahora, a veces, en este caso, pienso que la mayoría están trabajando con el Nuevo Testamento. Entonces, queremos seleccionar el Nuevo Testamento. Posiblemente, el equipo también tiene Génesis y Salmos. Pero esos son, no había mucho tiempo con esos libros. Entonces, puede decidir si va a verificar ahorita o no. Porque si Salmos, por ejemplo, tiene muchos problemas de marcadores, no necesita poner tiempo hoy en esa verificación. En mi caso, voy a elegir los libros del Nuevo Testamento. En este caso, yo tengo un material preliminar y anterior y un glosario. En este momento, no quiero verificar esos dos libros. Pero, últimamente, necesito verificar todo. En este momento, estoy pensando, ¿qué es que necesito verificar? Voy a verificar los libros del Nuevo Testamento. Una opción en 7, 6 y 8 que no estaba en 7, 5 es que puede seleccionar solo un capítulo. Entonces, si hay necesidad, si dice, bueno, ya estábamos haciendo mucho trabajo en capítulo 5 de Marcos y queremos verificar, puede ejecutar solo ese capítulo o cinco capítulos. Entonces, voy a clic OK. Y cuando ese está ejecutando, va a darme una lista de errores que existen. Otra vez, ese es el lugar donde necesitamos ser detectivos para ver qué es el error. Entonces, dice, versículo desaparecido. OK. Ah, yo no sé qué hacer de eso. Bueno, la primera cosa es que necesito doble clic sobre ese versículo. Y aquí yo puedo ver que en ese texto, Juan 1, 51, no hay un versículo 52, pero en ese otro texto no hay 52 tampoco. ¿Qué pasó con 52? Porque mi versificación dice que hay 52 versículos. Entonces, a veces, lo que necesito hacer es abrir otra versión. Voy a abrir la nueva versión internacional. Y yo puedo ver que tampoco hay 52. Entonces, la pregunta es, ¿hay un versículo 52? Si no hay un versículo 52, necesito regresar a mi configuración. En este caso, el archivo de custom verse y decir que solo Juan 1, solo tiene 51 versículos. Y necesito hacer ese mismo en todo. Aquí, en Hechos 19, dice que yo tengo un versículo extra. Entonces, yo necesito ir a mi archivo de custom y agregar ese archivo, ese versículo extra. Porque si no, Paratext nunca va a verificar ese versículo. Porque para Paratext, ese no existe. Entonces, necesito asegurar que todos esos errores son limpios. A veces, los errores son un poco diferentes. Y otra vez, no puedo editar este texto. Voy a ir a un texto en que puedo editar. A veces, los errores son más así. En donde, cuando estoy haciendo la verificación... Dice que el versículo 19, 4 está duplicado. Y está desaparecido el 19, 40. Cuando estoy mirando en el texto, yo puedo ver que yo tengo 39, 4. Ah, ah, sí. Alguien olvidó el 0, entonces voy a agregar el 0. Y volver a ejecutar, o en el 18, o en Paratext 12, dice repetir. Y ahora no tengo ningún error. Porque ese solo error estaba afectando dos lugares. Entonces, el primer paso con verificación es de ir y hacer ese número de capítulo o versículo. Debe considerar qué libros vamos a comprobar. Y debemos asegurar que esas verificaciones son limpias por el proyecto antes de seguir con las otras verificaciones. La razón es que si tengo errores de capítulo o versículo, voy a tener problemas con, por ejemplo, vocabulos bíblicos. Porque no va a encontrar los versículos si Paratext no dice que están. Entonces, necesito asegurar que tengo esos limpios antes de seguir. Si tengo errores de capítulo o versículo, yo puedo arreglar uno de esos bajo custom versification. Para agregar esta customización, como estaba diciendo, de esos formularios. En donde, si es un final diferente en un capítulo, si está terminando en 17 y no 18, necesito cambiar a Rev 12.17. Si estamos quitando un versículo, debo agregar menos en frente y ese va a quitar ese versículo de la lista. Cuando tengo limpio esos errores de capítulo o versículo, debo regresar y hacer lo mismo con los marcadores. Y generalmente, generalmente, la ley es de nunca quitar una de esas opciones después de agregar. Entonces, la ley es seguir agregando más y más y más para que cada vez que está ejecutando, va a ser limpio. Porque si por casualidad, cuando alguien está corrigiendo un error de marcador, está creyendo un error de capítulo o versículo, queremos ver eso. Entonces, si está quitando esa opción, no va a ver. Entonces, generalmente, queremos mantener todo seleccionado. Hay veces cuando va a decir, ok, yo sé que tenemos errores de comillas, pero yo no quiero ver eso en ese momento. Entonces, puede quitar ese de la lista por el momento. Al final, todo eso debe ser limpio para la preparación. Entonces, voy a agregar marcadores y voy a ejecutar otra vez. Al ejecutar eso, ahora dice que no se encontraron errores, entonces mi proyecto ya está bien limpio, no hay problema. Pero si estaba encontrando un error, yo necesito ver qué tipo de error tengo. Entonces, por ejemplo, si aquí en vez de VA, yo tengo VX. Mira lo que pasó con mi marcador. Está ahora rojo, negrita. Y voy a grabar, a guardar y voy a volver a ejecutar. Ahora, yo solo estoy cambiando una cosa. Y ahora yo tengo tres errores. Ese no es justo. No es justo tener un error y tres está en la lista. Pero aquí está otra vez donde debes mirar qué está corriendo. En 38 tengo error que el versículo está disparecido. ¿Qué pasó? También yo tengo un marcador desconocido. Y tengo un marcador que no puede ocurrir ese V en 40. Entonces, yo necesito ir al texto y buscar. Y porque yo tengo el texto en estándar, es muy obvio para mí que yo tengo un error de ese marcador. Está en rojo. Y luego, necesito saber algo de los marcadores. ¿Dónde puedo aprender de los marcadores? Esa es la pregunta. Phil, ¿dónde puedo aprender de los marcadores? Estoy contento que usted está preguntando eso. Voy a mostrar dónde puede aprender de los marcadores. Voy a ir a mi carpeta de recursos en español. En los recursos en español hay un archivo. Se llama USFM 2.2. 2.2. 2 en español. Pero, estamos utilizando 2.4 ahora, pero por la mayoría 2.2 está bien. Otra vez, este es un documento traducido en español. Pienso que es un poco mejor que Google, pero posiblemente no es perfecto. No recuerdo. Pienso Wilson. ¿Usted está trabajando en eso, sí? No, Wilson dice no, pero este documento tiene un formato en que cuando está pasando puede ver aquí, por ejemplo, el marcador ID, que está al inicio de cada libro, y dice información de cómo es ese marcador, qué puede hacer con ese marcador. Los títulos, el H, H con texto, y hay una muestra que indica cómo es ese marcador. La vista previa va a dar una muestra. Entonces, ese documento es un documento que está tratando de explicar qué son los marcadores mayores que va a utilizar. Y puede ver todos los ejemplos que están en las cajitas rojas de ese texto. No voy a pasar por todo. Hay un documento igual en los recursos en inglés, que es el documento de 2.4, que es un poco más complejo. Pero, ahí son documentos que explican cómo utilizar esos marcadores. También, cuando está aquí en paratext, aquí arriba, esa parte indica qué marcador está utilizado en ese momento. Entonces, estamos en VX, paratext no sabe qué es VX, entonces dice sin estilo, porque no sabemos qué estilo es. Voy a cambiar ese marcador otra vez a VX, y guardar, y clic. Ahora, dice que estamos en un paragrafo, un P, un paragrafo normal. Entonces, aquí está información sobre los párafos, y si haga clic en el listado, yo puedo ver marcadores. Los marcadores en blanco son los marcadores más comunes en esa parte. Los que están en gris son otros marcadores que pueden utilizar, pero no son tan comunes. Un breve pausa mientras estoy clicando aquí. Ok, entonces, es el ojo de estilo que afecta el proyecto. Entonces, ese es ahí en propiedades, configuración. Y cuando está cambiando el estilo, o está agregando un archivo de custom.stay, ese puede corregir los errores de los marcadores. Entonces, como estaba mencionando antes, corrigiendo un error, a veces va a corregir varios. Entonces, cuando está trabajando en esa lista, debe corregir el error, y después volver a ejecutar para ver si, ok, ya no tengo ningún error. Entonces, no necesito seguir buscando después de hacer la corrección de uno. Voy a volver a ejecutar para ver si ese está corriendo todo. Cambiando el estilo, voy a mostrar lo que pasó. Si estoy en propiedades, configuración, si en ese momento tengo USFM, si cambia a hebreo, y ahora estoy ejecutando, ahora tengo un montón de errores de marcadores. Porque el estilo que estoy utilizando, no es correcto por ese proyecto. Propiedades, es importante que básicamente estamos utilizando el estilo USFM. Y en mi caso yo tengo varios, porque hay unos proyectos especiales que tienen su propio archivo de USFM. Nunca, 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 debe ir y editar el archivo de USFM. Muchas veces nos gusta bajar en los archivos abajo de Paratext, y queremos trabajar. Nunca, 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 debe editar ese archivo de USFM. Si necesita hacer correcciones a los estilos, si estoy mirando los estilos y dice, ah, pero yo prefiero que mi marcador de subtítulos, las secciones, están por la derecha. Queremos a la derecha, no centro, no centrado, queremos a la derecha. No debo editar USFM para hacer eso. Necesito crear un archivo de custom.style, y es algo que generalmente debe preguntar a Wilson, o Edgar, o yo, o José. Uno de los técnicos para apoyar en esa customización. Pero podemos hacer. Después de corrigiendo ese estilo, no tengo errores. Entonces, es importante tener el estilo correcto. A veces, a veces es difícil de decidir qué es incorrecto. Porque estoy mirando, dice que hay un problema en 20, y no puedo ver el problema en 20. El problema está en 19. Entonces, necesita buscar. Y, a veces, dice que hay error. Por ejemplo, dice que no existe ese versículo, o dice que falta el versículo, o dice que, estoy tratando de pensar en qué error estamos mirando. O, con unos nombres, o unas palabras. Dice que hay un error con esa palabra, y de veras está bien. Puede denegar un error. Entonces, voy a mostrar, voy a otra vez agregar un cambio aquí. Y voy a decir que yo tengo el versículo 38 que no tiene espacio. Ese es un mal ejemplo. Es un mal ejemplo. Porque, de veras, ese es error. Pero vamos a pensar, vamos a pensar que ese no es error. Que estamos mirando eso y estamos diciendo, no, ese es correcto. Si la lista dice que es incorrecta, dice que hay error, y no es algo que podemos cambiar por versificación, no es algo que podemos cambiar por estilo, hay opción de denegar ese error. Y decir que, si está en la lista, pero no es error. Para denegar un error, puede click sobre editar y denegar. También puede recordar que este tiene un teclado corto de control D. Entonces, puede denegar. Si estoy denegando esos errores, y puedo, ya con casi todos los programas de Windows, puede usar Shift para seleccionar un bloque, o Control para seleccionar uno por uno. Entonces, voy a seleccionar Shift. Entonces, estoy seleccionando todo. Y puedo denegar esos errores. Entonces, ahora, si volver a ejecutar, va a decir que no se muestran los mensajes denegados. No hay errores, pero no está mostrando los errores denegados. Pero, ¿cómo puedo ver los errores? Otra vez, bajo vista, para ver, vista, mensajes denegados. Ahí están. Vista, no están. Vista, están. Entonces, ya puede jugar. Si tiene mucho tiempo en sus manos, ya puede jugar este todo el día. Ya, vista, no, vista, no. Si yo estoy mirando, dice, ah, no, esos de verdad son errores. No puedo denegar. Puedo seleccionarlos otra vez. Y bajo editar, hay opción que es eliminar la denegación. Entonces, voy a quitar. Ahora, no son denegados y están en la lista. Entonces, esa es una opción. Cuando está pasando ese proceso de ver la lista de errores, lo importante es corregir los errores. Pero, si hay algo que no es error, puede denegar ese. O, a veces hay una situación en donde dice, bueno, no podemos corregir ese en ese momento, pero no queremos cambiar las configuraciones. Vamos a tener, vamos a denegar. Y más tarde, vamos a regresar y trabajar con ese más tarde. Voy a corregir ese error. Para quien no tenga error. Y vamos a seguir. Entonces, si no hay error, puede denegar eso. Después de corregir varios, debe volver a ejecutar. No necesita volver a ejecutar cada vez que está corrigiendo uno. Puede corregir varios, volver a ejecutar. Varios, volver a ejecutar. Entonces, esa es la situación. Y aquí puede ver que hay advertencia. Advertencia. Haciendo doble clic para la banda de un módulo bíblico no es confiable. En Paratext 7 y 8, tenemos la opción de crear módulos bíblicos en los libros XXA a XXG. Esos son libros especiales como un leccionario que va a usar en la iglesia, algo así. En donde está quitando referencias para poner el texto en un nuevo libro. Paratext, cuando está en la lista, no puede corregir ese tipo de error porque de veras el texto no está en XXA. Está en Mateo. Entonces, hay esa advertencia. ¿Qué significa ese error? Esa es la gran pregunta. Cuando está leyendo esa lista de errores, debe pensar, hmm. A veces debe pensar, si no puede encontrar por qué hay error aquí. Otra vez es el lugar donde puede preguntar por el técnico. Yo estoy mirando un error. Pero, ¿qué pasó si Wilson no está aquí sentado ahí cerca? Si Wilson es el consultor para ustedes como técnico, debe escribir una nota en ese versículo. Dice Wilson, dice que hay error en versículo 29. ¿Qué pasó? Y él puede apoyar. Debe ser un detective. O tiene que amar los rompas de cabezas. Ese proceso es un rompa de cabeza. Y debe, estamos poniendo ese pedazo y ya después, no, ok. Ahora, ¿cómo debemos poner todo junto? Si tengo una situación donde dice no hay errores, no es para decir que no hay errores. Posiblemente solo indica que esa verificación en particular no hay errores. Con marcadores, eso está particularmente, es muy clave. Que los errores que ocurren en los marcadores son basados en el estilo. El estilo va a decir que ese marcador está bien. Puede usar ese marcador, está bien. Pero cuando está mirando, y vamos a estar más tarde, cuando está mirando el inventario de marcadores, va a encontrar que, por ejemplo, está utilizando un marcador solo una vez. Y la pregunta es, ¿por qué está utilizando ese marcador? Ah, estábamos pensando en otro y ya estábamos, pero ese fue, no fue quitado. Entonces, hay un error que no va a aparecer. Es importante considerar el inventario de marcadores. Entonces, si está siguiendo un texto de base, posiblemente no tiene errores, pero no tiene todos sus párrafos en sus lugares correctos. Adiós, David. Lo siento, ¿no? Yo voy a tratar de ser más rápido mañana. Ok, entonces, estas dos verificaciones de capítulo, versículo y marcadores, no hay inventarios por eso. Hay configuración, pero no hay inventarios. Hay otras verificaciones que no tienen inventarios tampoco. Referencias, no hay inventario por referencias. Entonces, después de hacer su configuración de referencias, ahora yo puedo agregar también, bajo ejecutar verificaciones básicas, yo puedo agregar referencias. Porque yo tengo ya la configuración hecha, ahora yo puedo agregar referencias. Estoy agregando uno a la vez. Referencias, vamos a ver si tengo errores. Todavía no tengo errores. Es bueno porque ese fue publicado ya. Entonces, ya está bien que no tengo errores. Pero, si... Si, por ejemplo, estoy cambiando el origen de eso y estoy utilizando un punto en vez de dos puntos, Ahora, al volver a ejecutar, tengo un error en mi referencia que dice que el separador de capítulo, versículo no válido. Y dice que hay un punto. Entonces, voy a doble clic en la referencia. Aquí, yo estoy en el error. Y a veces, yo necesito pensar, bueno, pero ¿qué debe estar? Yo estoy pensando que estamos utilizando punto. Entonces, ¿dónde puedo encontrar la configuración por eso? Proyecto, configuración de referencias. Entonces, voy a ver. Ah, estoy utilizando dos puntos. Entonces, necesito cambiar ese por dos puntos. Y voy a seguir. Y volver a ejecutar. Otra vez, no hay error. Sí, ese error de separador inválido, probablemente es uno de los más comunes. Obviamente, los nombres van a dar problemas si no tienen los nombres. Pero es muy común que un equipo ya tiene uno con punto y otros con dos puntos. Y a veces, la decisión va, si está mirando con punto, ya tiene 500 errores. Y si tiene dos puntos, tiene 500 errores. Debe decidir. Vamos a usar dos puntos. Entonces, necesito cambiar ese punto a dos puntos. Y es algo que los técnicos pueden usar las expresiones regulares para hacer ese tipo de cambio. Entonces, cuando tiene algo así, puede preguntar por los técnicos de cómo hacer. Pero debe agregar referencias cruzadas o referencias. Después de referencias, hay una opción aquí, texto citado. En notas al pie de página. Esos son los sitios. Entonces, si aquí bajo el proyecto, verificación, ejecutar texto citado. Cuando está en una nota al pie de página. Si está mirando el texto, en el texto dice la palabra Jesús. Y quiere tener la palabra Jesús citado o marcado como tal o algo especial, puede marcar con FQ. Esa verificación de texto citado va a verificar que Jesús está de veras en versículo 3.18. Entonces, si Jesús no existe en el texto, si en el texto dice él, y estaba pensando, bueno, queremos hablar de Jesús. Ese va a dar error de texto citado. Va a decir que ese texto no existe. Entonces, ese es el texto citado que es una opción de verificar que está utilizando el mismo texto en la nota al pie de página que está utilizando en el texto. Lo bueno de eso es que si más tarde, si está bien ahora, y más tarde alguien está diciendo, oh, no vamos a decir Jesús, vamos a decir Jesucristo. Cuando está ejecutando esa verificación otra vez, va a decir que hay un error. Y puede regresar aquí y cambiar este también a Jesucristo. Si está diciendo que esa palabra o esa frase está citado directamente del texto, puede verificar. Y no hay inventario por eso, es algo que puede ejecutar. También las comillas. Estábamos trabajando con la configuración de comillas. Entonces, puede, después de los otros, puede agregar comillas y verificar. Y números. Puede agregar números. Todas esas, todas esas verificaciones que están en esa lista, están aquí, comillas y números. Esas seis verificaciones pueden hacer sin trabajar con los inventarios. Entonces, debe empezar con uno, verificar, hacer correcciones cuando está terminado, agregar al próximo, agregar al próximo. Eso, los de caracteres, punctuación, mayúsculas y signo de punctuación faltando complementa. Esos deben esperar hasta que estamos trabajando con los inventarios. Y no vamos a trabajar con esos, solo esos seis. Algunos comentarios finales. Hace una vez, una verificación a la vez. A veces es útil ordenar la lista por mensaje. Voy a regresar aquí otra vez. Voy a ejecutar eso para ver si tengo errores. Ah, lástima. Es difícil cuando tiene un texto que es tan limpio. Cuando tiene un texto perfecto. Yo espero que eso no va a causar problemas, pero voy a hacer MP1. Voy a usar, ok, voy a usar, ok. Voy a usar ese de... Ah, no tengo aquí... ¿Está bien que usa MIP? ¿Está bien? Ok. Voy a usar MIP. Y vamos a verificar y ejecutar esas verificaciones. Entonces, hacer eso, solo tengo mil ochenta y dos errores. No, no hay... Pero ustedes están corrigiendo cosas que yo no he hecho. Ok. No hay que hacer eso. La cosa con eso es que ahora hay una mezcla de errores. Entonces, bajo vista, puedo ordenar, en vez de ordenar por referencia que está poniendo de Mateo, Marcos, Lucas, etcétera, puedo ordenar por mensaje. Ese puede ser muy útil porque ahora, ahora, por ejemplo, yo tengo todos los errores del mismo tipo juntos y yo puedo trabajar con esos. El problema con esa forma es que no tengo todos los errores de Mateo 3.18 juntos y posiblemente si tengo los tres juntos, yo puedo ver, ah, hay cinco errores en el mismo lugar corrigiendo. Pero si yo estoy corriendo esos errores a volver a ejecutar, yo voy a ver que el número va a bajar rápido. Entonces, a veces sirve bien de poner los errores en vista, ordenado por mensaje, a veces ordenado por referencia. Entonces, esa es una decisión que debe hacer. Pero, en realidad, la gran parte de nuestro trabajo es cambiando cómo estamos mirando el texto o mirando la lista. Entonces, vamos a mirar de esa forma, vamos a ver cómo aparece. Vamos a cambiar y ver de esa manera. Vamos a ver el texto en vista estándar, vamos a cambiar y ver en vista previa. Entonces, la idea en este proceso es de cambiar cómo estamos mirando el texto, cómo estamos mirando los errores. Y, en general, como estaba diciendo, no debe desmarcar una verificación. Cuando está haciendo, debe guardar marcado y para que si más tarde alguien está haciendo algo. Y, si no sabe cómo corregir un error, debe preguntar. Nunca debe denegar un error si no está seguro o si después, si no hay opción de preguntar, debe denegar por un momento y seguir. Pero, generalmente no. Y, otra vez, debe usar las notas para preguntar, si hay un error en versículo 16, puede escribir una nota y decir, Wilson, por favor, hay un error en 16, ¿qué piensa? Enviar ese para que él pueda ver. Estaba hablando de ese ordenar la ventana. No voy a hablar más de eso. Notas al pie de página y referencias cruzadas son cosas un poco especiales con marcadores. Entonces, las referencias cruzadas están verificadas. Cuando tiene referencias en una nota al pie de página, necesita marcar o agregar marcas para que está notado. Entonces, aquí tengo una referencia de footnote. Entonces, tengo mi texto. Aquí está mi nota. Jesús es el Señor ver Mateo 3.18. Entonces, Paratext no va a verificar esa referencia. Porque no está marcado con los marcadores de verificación de referencia. Entonces, en este caso, necesito agregar XT A los lados de la referencia, necesito agregar XT para que Paratext va a verificar que es un marcador válido. Es una referencia válida. Generalmente, cuando está creando una nota al pie de página, Paratext está agregando un plus. El plus es para indicar que el llamador va a ser los caracteres que están en esa lista de llamadores en el idioma, en la configuración del idioma. Ese básicamente es automático. Para referencias cruzadas, generalmente es un guión, un negativo, esa división. Es para decir que no hay llamador. En Paratext va a haber un signo de asterisco, pero en la impresión no hay llamador. Entonces, si quiere llamador, debe cambiar ese por plus antes de impresión. Y hay una opción con 7.6, en donde si tiene un nota al pie de página, puede cambiar esa nota al pie haciendo clic con derecha, convertir tipo de notas al pie. Si hace eso, está cambiando los marcadores a una referencia cruzada. Y nota que hay error porque esa no es una buena referencia. Entonces, aquí yo tengo una referencia cruzada. Yo puedo clic con derecha y convertir a nota al pie. Ahora es una nota al pie de página y no hay error. Muchas veces hay referencias cruzadas que fue creado como notas al pie de página. Y es mejor que las referencias cruzadas son verdaderos referencias cruzadas. Porque Paratext va a verificarlos. En el proceso de preparar las páginas, el experto con tipografía puede cambiar todas las referencias cruzadas a nota al pie, si quiere. Pero es algo que debe hacer. Pero en ese proceso, es mejor tener las referencias cruzadas con X. ¿Verdad? Cuidado con los marcadores. Yo no sé si ustedes saben eso, pero cuando está trabajando en Paratext, voy a notar eso. Cuando está en Paratext, si tecla el teclado Enter, toca Enter, ese va a abrir una lista de marcadores de paráfos. Todos esos son marcadores de paráfos que pueden ocurrir aquí. Si yo estoy antes de capítulo 1, esos marcadores van a estar marcadores de introducción, que tienen I. Si en vez de Enter, estoy tecleando un diagonal, voy a tener una lista de marcadores de caracteres. En donde yo puedo decir que ese es el nombre de Dios, o un etálico, o un negrito. Entonces, yo puedo ver los marcadores de caracteres en vez de los marcadores de paráfos. En cualquier de esos dos, yo siempre puedo teclear el marcador. Entonces, si yo quiero un marcador de paráfos, ahora yo tengo diagonal, yo puedo teclear P. Pero mira que las opciones, todas las opciones son marcadores de caracteres, de nombres especiales y todo. Pero si yo tecla espacio, va a agregar un P, porque P espacio es un marcador de paráfos. Entonces, cuando está trabajando con marcadores, Enter para paráfos, diagonal para caracteres, y los espacios son importantes. Como estaba mencionando esa mañana, con ejemplo de espíritu, son importantes. Después del marcador, es determinar, si es un marcador de cierre, el asterisco va a terminar el marcador. Y a veces necesita poner un espacio delante del marcador, a la izquierda del marcador. Aquí hay otro ejemplo, de qué pasó, si no tengo el espacio, en el marcador de nombre de Dios, y si no hay espacio aquí enfrente, cuando está preso, no hay espacio aquí. Entonces, necesito tener cuidado con los espacios, particularmente, si tengo marcadores de caracteres. Ok, entonces, los espacios son importantes. Ese es el fin de esa sección. Ok, entonces, voy a apagar mi... Gracias por ver el video.